En principio es una alegría inmensa que se hayan mancomunado conocimientos y profesores con muchas ganas de armar este proyecto que hoy es una realidad que es el libro, que hace muy poquito también fue presentado en la Feria Internacional del Libro, en la rural. El libro tiene un recorrido bastante amplio, pasa por varias áreas, las cuales denota también un poco nuestro plan de estudios, tiene referencias sobre un área pedagógica, sobre las prácticas deportivas, tiene una referencia importante también sobre el área biológica y sobre el área humanística, también haciendo un recorrido por la historia de la educación física. También tiene muchas citas de un profesor que recordamos gratamente, que es el profesor Jorge de Géus, que dejó de estar con nosotros el año pasado y por eso utilizamos varias citas de este docente que tiene varias publicaciones hechas y que quería mucho a la universidad. En lo personal, realmente, como te lo marqué al principio, una alegría inmensa porque esta es una manera también de ponderar a la educación física y del compromiso sobre todo de los docentes, que más allá de dar clases, que más allá de investigar, también dedican su tiempo a poder realizar estas redacciones, porque este libro está trabajándose en distintas asignaturas y está al servicio de los alumnos. Claro, también es un aporte para la vida después académica de los alumnos y de las cátedras, exactamente. Exactamente.